¿Qué más estabas platicando? ¿Cuántos años llevas bordando, platicamos? 46 años. Yo tenía 13 años cuando empecé a bordar. Entonces, desde entonces estoy bordando y vivo de esos bordados. Claro que lo he estado modificando, por ejemplo, lo que está más tupido, los bordados. Eso lo hice en 2006. ¿Y cuánto le ganas a una blusa, por ejemplo? No mucho, pero sí para poder vivir, para poder mantener a mis hijos, para poder ir a la escuela. Después de esto vivo yo, entonces, si me alcanza. También trabajamos en campo. Siembras maíz. Sí, 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 muy tranquila. Trabajamos muy bien, así nos estamos ayudando. Hace poco fue la delegada por mí. O sea, que nos divertimos. Nos invitaron, dimos un día para otro acá. Y llegaste. Y llegué. Y llegó Tlahuítól TV. Y yo dije, pues voy, ya que me invitaron. Qué bueno. Nunca había venido acá, pero sí. Y te gustó, sí estás vendiendo. Qué bueno, hay que fortalecer estas ferias, entonces. Sí, qué bueno. Gracias. Hay que estar aquí, siempre demostrar lo que es de Oaxaca. Lo que es Oaxaca y ahora sí. Del estado de Oaxaca. Por ejemplo, usted ve, pues cuántas cosas no son primorosas. Claro. Da gusto ver lo que es de Oaxaca. Bien. Pues gracias, gracias por regalarnos tu trabajo. Porque lo que tú haces es muy bello y es poco valorable. ¿No? Un gusto verte. Un abrazo. Salúdame a todos por allá. Vamos a estar pronto, ¿eh? Cuídense. Ahí me saluda. Gracias. 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 Gracias.